Es octubre, o sea, no es un milagro de octubre, tampoco es julio, no podemos decir que por fiestas patrias él decidió venir. El famoso Topito, el galán de galanes. No, pero estamos mayo, Magali. Buenas noches primero. Mayo, pero bueno, será... Día de la madre, ¿no? Por el día de la... Claro, por el día de la madre. De repente en junio me vuelvo a sentar por el día del padre. Claro, y así vamos. Y también en febrero por el día de los enamorados. Bueno, Topito, Topito, a ver, cuéntame, ¿cuál es la verdad con la Dayanita? Porque la has hecho sufrir, la has hecho cachuda, pero así, ante todas las cámaras, la has negado varias veces, peor que Judas. Y cuando ustedes están teniendo una relación, mira, y nos mentían los dos, porque debo decir que los dos nos han mentido. Porque ustedes decían que ya no vivían juntos, que eran vecinos en el mismo edificio. Y mentira, ahora la Dayanita vino y dijo, no, mentira, seguimos viviendo en mi casa. No, pero ahorita ya vivo yo en mi cuarto. No, pues ya te vino y te terminó acá. Claro, ya está viviendo muy aparte con... Pero en tu cuarto, ¿dónde? ¿En el mismo edificio o ya te mudaste el cuarto? No, en el mismo edificio porque todavía tengo que cumplir el mes y la garantía, ya hablé con el señor, para irme yo a vivir. ¿En el cuarto dentro de la casa de Dayanita? Es un departamento. ¿Un departamento, pues? Claro, es un departamento donde alquilan varias personas. Yo estoy en el cuarto piso. ¿Ya? Dayanita vive en un departamento, en el primer piso, y yo vivo en un cuarto, yo he alquilado un cuarto. Ah, un cuarto, pero ahorita, recién, cuando ya te terminó acá en público. No, ya lo tenía el cuarto ya, sino que... Porque ella ha dicho que te pechaba, ella ha dicho que pagaba todo el agua, la luz, el departamento, todo, todo. No, si yo también pagaba mi cuarto, incluso tengo los... Pero ¿desde cuándo pagas tu cuarto? ¿Desde diciembre, pues? ¿Desde diciembre? Claro, yo pago mi cuarto. Señor del departamento, me viene un saludito. ¿Ustedes cuándo empezaron sobre el... Espérate que me cae una platita para pagarte el mes que te doy. ¿Cuánto, cuándo empezaron la relación con Dayanita? Eso fue el año pasado. ¿El año pasado, recién, el 2023? Claro, bueno. No, fines de 2022 fue... No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Acá que todos lo saben, 2022, ¿no? Yo soy malo para las fechas. Bueno, 2022. No, claro. Cuando fue... Ya, pero empezaron la relación, se fueron a vivir juntos también, actuaban juntos, estaban en la casa de la comedia, estaban en los programas juntos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? La fecha, además, ¿no se la tatuaron la fecha? Mira tu tatuaje y mira la fecha, pues. ¿Ya ves? Yo venía en pantalón. Pero sí, sí, ese es 12 del 09 del 22. Ya ves, ya ves, ya ves. Porque acá está, pues tú me has hecho... Es que tú me has hecho acordar, Pumagai. Ya ves, va mentiroso. Pero ¿qué me has hecho acordar? Mira, acá me has hecho acordar. Ya ves, ahí está tatuado, todavía lo tienen para... Ya no te puedes olvidar, pues, si lo tienes tatuado. No, pero mañana me lo borro. ¡Ah! Sí. Ah, te lo vas a borrar. Sí, mañana me voy a poner aquí. Ah, de puro piconazo porque te terminaron en vivo. Un rodillo con una pinturita. Ya. ¿Y por qué terminaron? Porque tú no... Bueno, aparte de los cachos, ella te debió terminar antes, hace mucho tiempo, porque dice que ella se entera que tú te ibas a su llana, diciendo que te vas a ver a tus hijos, pero sin embargo pasabas la noche con tu ex, con la mamá de tus hijos. Sí, o sea, tuve errores, Magali. Pero es que dice, Dayanita, que cada vez que pasaba algo así, tú venías, pedías disculpas, decías que ya no lo ibas a ver a posar y seguía. Claro, pero son por ciertos factores también que han habido. ¿Por qué factores? A ver, cuéntame, cuéntame esos factores. Yo soy mea psicóloga, aprendiz de coach. A ver, ¿qué factores? No, o sea, son factores X que no... ¿De parte de ella, de parte tuya? De parte mía, todo es mi culpa. Yo pensé que le ibas a echar la culpa a ella. No, 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 todo es mi culpa. Yo, de verdad, de Dayanita yo no tengo nada que hablar. Ella, más bien al contrario, estoy agradecido con ella, porque sí, es verdad lo que tú dices. Claro. Que gracias a ella me hice conocido yo. Sí, gracias a ella me hice conocido, ella me dio la oportunidad, me dio ese empujoncito para yo entrar a la televisión. Espérate, chicos, vino bien asesorado, mira, está defendiéndose mejor que Domínguez, mejor que Álvaro Rod. No, 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 no. Mejor que Álvaro Rod. No, es que... Es que discúlpame, Magali, es que discúlpame, pero las cosas como son. Lo que sí yo sí quería aclarar era una cosita que yo... Pero espérate, antes que aclares vamos a escuchar a Dayanita, ¿ya? Porque hay que escucharla a Dayanita. No, acá está tu cámara, Topito, a ver. Pon lo que dijo a Dayanita. Pero en vez... Es que no puedo hablar ya de gente que ahora sí ya no me va a sumar en mi vida. ¿Ahora sí? Ahora sí. Es que, o sea, no me sumaba antes. Bueno, ayer lancé un comunicado. Sí, lanzaste tu comunicado. Pero estabas enamorada de Topito. Estaba cegada. Que cuando uno a veces está enamorada, uno... Claro, uno sí. No quieres ver lo evidente. No queremos reconocer lo que pasa, pues, ¿no? Ajá. Bueno, estaba cegada. Cegada, pues, porque estaba enamorada. No sé si te doy cuenta, en sus lentes ya no usa luna. Creo que la luna es la que la cegaba. Pero sí... Oye, no seas... ¿Cómo te burlas de la Dayanita? Estaba enamorada, ¿no? Nunca, nunca se puede burlar uno de la enamorada. No, no me estoy burlando, no me estoy burlando. Deberías considerarte afortunado que una mujer estaba enamorada de ti durante mucho tiempo. ¿Qué te puedo decir, Magali? Y que te ha perdonado tantas acá de vuelta. No, sí, o sea... Mira, habíamos contado, mira, tres, cuatro... Oye, Magali, pero ahí no hubo beso, ahí fallaste. No, 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 en la del restaurante... ¿En la última? En la del restaurante no hubo beso. ¿Cuál del restaurante? ¿Todas son en restaurante? En el último, el último, el de Suyana, no hubo beso. ¿Ese, ese? No, 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 eso es antiguo. ¿Le estabas hablando? Ese, ese, ese. ¿Y qué es? Ya, mira, no hay beso. Le estabas comiendo la oreja. Mira, pero míralo bien, míralo bien. Le estabas comiendo la oreja. Solamente estamos... Pero es que no es necesario a veces que haya beso con la actitud. La tienes a la mujer bien agarrada, por favor, mira, y le hablas al oído, y es una falta de respeto. Un hombre que tiene una pareja, no se acerca. Pero ella estaba soltero. ¿Qué soltero? Ella estaba soltero. Acababas de qué, acababas de terminar. Dayanita nos dijo acá que un día antes de que tú viajes a Suyana, se habían besado. Eso es lo que ella dijo. Así que soltero no estás. Eso es lo que ella dijo. ¿Y tú qué dices? Que no. ¿Desde cuándo estabas soltero? A ver, dime. Ya desde el tiempo. Si Dayana también hace su vida, no entiendo por qué... No, Dayana ha dicho acá, y sí lo ha dicho, que ella, tú le has hecho cuatro y ella te ha hecho la misma cantidad de veces. O sea, tú le has sido infiel y ella te ha pagado de la misma manera. Eso fue lo que confesó ese día. Claro. Claro, entonces eso es lo que tú dices, ella también está haciendo su vida. Claro. Lo que pasa que no te gusta que ella te pague con la misma moneda. No, no, o sea, ya las cosas como se dice ya están hechas. Y he venido acá, como se dice, a decir que ya, bueno, estoy solo, quiero seguir trabajando, seguir en lo mío. Pero ustedes tienen contrato juntos. Mira, eso también quiero aclararte. Solamente nos faltan dos fechas. Ya, ¿dónde? ¿En la Casa de la Comedia? No, no. En la Casa de la Comedia yo tengo mi contrato muy aparte. Ya. Y dos fechas que son de dos shows que tenemos fuera de Lima. Entonces, terminando esos dos shows, yo ya estoy empezando a sacar mis shows por mi cuenta. Ya te alejan de ahí. O sea, me llaman y me dicen... Pero ¿y acá en JB? Yo tengo mi contrato muy aparte también. Pero ese fue con palanca. No, 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 no. Claro. No, 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 no. Jorge, ¿tú crees que te iba a llamar si tú no venías de la mano de Dayanita? De repente tal vez no, pero Jorge ya en muchas oportunidades yo he venido de invitado y ha visto mi talento, incluso... ¿Ah, sí? La señora Karin a mí me decía, a mí me gusta cómo has trabajado, Topito, me gusta tu trabajo. Ah, bueno. Eso es lo que yo también quería aclarar. No sabíamos. Magali. No sabíamos. Magali, eso es lo que yo también quería aclarar. Porque a mí, la que hemos visto su talento todo este tiempo ha sido Dayanita. Ya, pero usted siempre dice, ¿no? Bueno, en las entrevistas que he visto que yo soy cargamaletas, que yo no tengo talento. Carga cartera, digo yo, nunca digo cargamaletas. No, es que carga cartera, eso es como que pesa poco. Que no tengo talento y todas esas cositas. Lo que pasa es que el talento de Dayanita a ti te opaca. Ah, eso es lo que usted cree. Sí, sí, sí. Bueno. Lo que yo veo es que ella es más talentosa. A mí me gustaría que algún día que tengamos un show juntos, pongas una cámara. No, 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 pero en algún show, por ejemplo. Bueno, invítanos y vamos. Bueno, ahora, a mí me gustaría eso para que veas. Hay una cosa que sí. O sea, Dayanita tiene un talento enorme. Ya, ¿en algún momento tú has estado enamorado de Dayanita o todo ha sido por interés? No, en algún momento sí, yo lo acepté. No, no lo has aceptado públicamente. Sí, lo acepté en el programa de la... ¿De dónde? Del reventonazo. ¿Sí? Claro. Ya, cuando le dice hasta un anillo de compromiso, creo, ¿no? No, no, ahí no le di el anillo. ¿No? No. Pero sí le dice un anillo de compromiso. Le regalé un anillo, sí. Ya, pero públicamente, o sea, si bien es cierto, habrás aceptado que salías con ella, yo no vi ese programa, pero no es que tú la hayas lucido, tú la mantenías... Ustedes no iban por la calle de la mano como una pareja normal. No. ¿Tú no la presentabas a ella como tu enamorada? No. Tú dices que la presentabas a tu familia, esto como Dayanita, mi amiga y mi trabajo. A la familia y las personas cercanas sabían lo que ya éramos. Ya. Entonces, o sea, ya sabían que era mi pareja y todo. No era necesario tampoco salir con un letrero a decir, ven, amigo. No, pero a tu mamá o a tu familia le dices, mamá, fulanita, mengana, ella es mi novia. Pero dice que tú le dices, es mi amiga del trabajo. No, mi compañera de trabajo yo le dije. Pero antes de, o sea, mi mamá ya sabía. Incluso mi mamá me dijo, hijo, mira, lo que tú hagas con tu vida... Entonces, si tu familia más cercana ya sabía y no le importaba, entonces, ¿por qué no públicamente realmente lucirla como enamorada? No, Dali, porque, bueno, de verdad, no sé, creo que es un poco de miedo, temor, porque vivimos en un mundo tan estúpido. Sí, pero ustedes son personajes de la televisión y deberían de ser de pensamiento más abierto y de avanzada. Claro, o sea, vivimos en un mundo tan estúpido y yo en la televisión recién, como se dice, estoy entrando en este mundo de la televisión. No, pero tú hace rato que estás con Dayanita y algún tiempo ya sabes cómo se mueve este mundo. No, de verdad, no sabía cómo se mueve este mundo. Además, así que estés en el mundo de la televisión o en el mundo de la farándula. Yo tengo 16 años trabajando en la calle, pura calle, neto de calle, calle, calle. Pero por lo mismo, por lo mismo, pues tienes que apechugar, ¿no? Si tú te enamoraste de Dayanita, pues entonces, si sabías quién era y cómo era y lo que iba a traer como consecuencia, entonces tienes que apechugar nomás y afrontar como hombre. Claro, sí, pero fue algo que no hice. Y creo que por eso ibas por ahí poniéndole los cachos, ¿no? Para que la gente pensara que tú eras un macho, el macho más macho de la cuadra. No, fueron por problemas que ya teníamos y todo eso. Entonces, yo salía, me divertía y eso ha sido. ¿Salías y te divertías? Claro. Le sacaba la vuelta, eso no era divertirse. Porque tú puedes ir con tus amigos, divertirte, pasar un rato bien, pero sin necesidad de ponerle los cachos. Dayanita está en una videollamada. A ver, Dayanita, ¿cómo estás? ¿Estás escuchando lo que ha dicho Topito? Sí, Magali, buenas noches. Buenas noches. Entonces, ¿es cierto que él ya está viviendo en un cuarto, ya se ha ido de tu casa? Sí, ya se fue de la casa, ya sacó sus cosas. Dayanita. Pero ya estoy feliz. Él dice que él siempre te ha reconocido. Él dice acá que en el reventonazo de La Chola, por ejemplo, él públicamente dijo que tenían ustedes una relación. A ver, muéstrame algún video donde él dice que tenía una relación. Yo por eso, yo no lo he visto, por eso te pregunto, ¿no? Sí, incluso también cuando me preguntaron, este, sus amigos de América Hoy, también, incluso ahí también fui a un programa en mí. Ah, pero eso lo dijo, lo dijo que supuestamente porque ya había escribido varias cosas. O sea, creo que él recién empezó a reconocer, entre comillas, que sí estuvo conmigo. ¿Ya? Claro, eso es cierto. ¿Seguro que lo dijo detrás de cámara? No, 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 en vivo. ¿En vivo lo dijo? ¿Pero cuándo? ¿Ayer, antiayer? Sí. No, eso fue antes. Diego, ¿no? No, eso fue antes. Y en La Chola Chabuca ya dice que nunca vio ese programa, y eso que ella era colaboradora asidua. No, sí, en un programa, no me acuerdo qué sketch fue, cuando estábamos grabando de Los Ositos. Dice que en un sketch de Los Ositos. Ah, pero era un sketch, pues. Que supuestamente estábamos vendiendo... Pero es que no... Claro, es que del sketch se pasó a una entrevista ya más directa entre él y yo. Ah, pero eso fue porque él había salido en un ampay que usted lo había sacado. Y es por eso que recién, supuestamente, ahí había dicho que él sí estuvo conmigo. Ah, solo para que tú ya... para que te bajara el nivel de furia y de cólera que tenías. Claro, y ahí empecé a llorar yo porque ahí es donde que yo digo, o sea, yo quise ser... Yo quería una persona que me luzca, que no sea vergüenza de mí y la tanta cosa. ¿Ya ves? No, pero es que... ¿Por qué no lo pudiste hacer? Si era tan fácil. No lo pude hacer. No lo pude hacer. Pero sin embargo, si ibas chapando por ahí con cada... Como le digo, sí, he tenido errores muy estúpidos y todo, pero... ¿Errores? ¿No lo es cumplido? Pero alguien te amenazó, te puso una pistola, alguien le puso una pistola en la cabeza y te dijo, anda, chápate a esta, a esta, a la otra. No. Anda, métete al hotel con esta. Hemos visto unas imágenes de ahorita nomás, del 14 de abril, tú entrando a una habitación de hotel. Sí, sí. Con una mujer. Sí, sí, las he visto, también las tengo. Sí, también las tienes. Sí, ya estoy por demandar ese hotel porque no puede sacar cosas que no... No sé quién las habrá mandado, un anónimo, un equi, las ha mandado y nadie las ha sacado públicamente. Pero él dice que va a ir al hotel a hacer una denuncia por mostrar su imagen, como es figura pública, va a mostrar su imagen. No, es que así, así no fuera figura pública igual, o sea, se supone que tú estás yendo a un lugar privado. Pero no se han sido emitidas al aire, ¿a quién vas a denunciar? No han sido emitidas al aire, se la han mandado al WhatsApp de la Dayanita. Y la Dayanita no las ha publicado, que nos haya enseñado a nosotros y que nosotros la hemos visto, pero no la hemos publicado. No sé por qué el señor siempre se ataca, no sé por qué él siempre se ataca cada vez que le dicen las cosas, por si es verdad. No, no me estoy atacando. No me estoy atacando, simplemente que no me pareció correcto que esas imágenes... Y yo no entiendo que has sentado ahí en tu set, Magalice, y él dijo que nunca se iba a sentar en tu set. Ah, sí, de verdad. Pero tú sabes que el mundo cambia, todo cambia. Todo cambia, Dayanita, si tú te has sentado acá, cuando también decías que no te ibas a sentar acá. No, pero ella es artista de este canal, pues ni modo. Porque si no se quiere sentar, la obligan. Yo soy parte de la familia. Así es. Ay, es parte de la familia, claro. Exacto. Esta es una familia donde a veces nos sacamos la michi, pero en el fondo, bien en el fondo, nos queremos. Porque todos tenemos una camiseta que dice ATV. ATV. Lógico, a veces las discusiones se nos salen de control y lo decimos al aire, y los vecinos se enteran, y todos se enteran. Pero después ya matamos nuestras pulgas acá adentro, ¿no? A ver, ¿lo pechabas? Él dice que no. Que él pagaba todo. ¿Ah? ¿Me pechabas? ¿Con qué pagaba él? No entiendo. ¿Con la plata de nuestro trabajo? Con la plata de nuestro trabajo que ambos trabajábamos. Yo nunca me quedé de brazos cruzados. Claro, por eso. Como te dije, claro que sí. Yo lo que sí voy a reconocer es que de repente trabajando solo no voy a ganar lo mismo que gano con Dayana. Exacto. ¿Entiendes? Pero de que trabajo, trabajo. Pero trabaja, dice. Ah, de que trabaja, trabaja. De hecho, yo no digo que no, pero si yo te hubiese pagado solamente, como te hice una vez. Claro, yo te lo digo. Y yo lo estoy reconociendo ahorita. O sea, ¿cómo que tú le pagabas? Contigo. ¿Tú le pagabas? O sea, de lo que trabajábamos. Ya, el que pasa es que los shows, o sea, yo normalmente a nadie yo pagaba de mi plata y yo no pagaba mitad, mitad casi a nadie. Cosa que con él sí lo hice. ¿Y por qué? ¿Sólo por acompañarte al show? No, no, no. Yo nunca le he acompañado. Solo por hacer show conmigo. Nunca le he acompañado. Yo siempre he salido a hacer show. Pero la contrataban a ella o a ti. No, la contrataban a ella. Pero siempre hemos hecho show juntos. Pero él subía al escenario a hacer show contigo. De hecho show juntos, sí. Sí, siempre he subido al escenario. En discotecas siempre he subido al escenario. En shows cómicos siempre he subido al escenario. Si nos han contratado así en cumpleaños de niños, fiesta infantil, yo he estado con ella en escenario. En chocolatada yo también he hecho show. ¿Y no ha habido de tu parte, creo, un poco más de interés que amor? No, yo creo que no. No, no, no. ¿Qué dices, Dayanita? Perdón. ¿Qué dijo? Dijo que no, que cree que no. Que dice que ha habido amor. ¿Ah, sí? ¿Pero así le demostrabas tu amor? Como te dije. Una forma bien rara de demostrar tu amor. He sido una persona muy inmadura. Yo de Dayana... ¿Has sido? ¿Ya no eres? No, de repente lo sigo haciendo. O sea, ¿tú lo que quieres sería que ella te dé una nueva oportunidad? No. ¿No? Magali, cuando él aprenda a amarse, recién va a amar a otras personas. Exacto. De repente tiene razón. ¿Tú crees que él no se ama? ¿Tiene la autoestima bajo? De repente ella tiene razón. Como le dije, Magali, con todo respeto, yo de Dayana no voy a hablar. Nunca tendría por qué hablar. No tendría. Ni hablaría de ella. Ni nada por el estilo. No, porque imagínate, solo palabras de agradecimiento para alguien que te amó. Porque, claro, palabras de agradecimiento. Es una persona a la cual estoy muy agradecido con ella en su momento. Si es que se diera la oportunidad de conversar con amigos, genial. Y si no, igual, yo voy a respetar su decisión. Yo voy a respetar su decisión. Él, yo creo que tú estás esperanzado en convencerla a ella de que ella... No, Magali, no. De que ella se olvide de todo lo que tú le has hecho. Magali. Y de cómo no la has tratado bien. Ve, mira, hasta ahora, mira, ella está llorando ahorita. Porque a ella... No está llorando. No, ¿cómo que no está llorando? No está llorando. Todo lo que has hecho, ¿tú crees que no le duele a ella? No, no. Y lo que ha tenido que hacer, ¿por qué? Mira, ve, como ella dijo acá, ella te había pagado con la misma moneda. Pero ya llegar a un punto ese de la relación, en que tú le faltes el respeto, ella también. Y no solo eso, se falta el respeto a ella misma. ¿Tú crees que no es doloroso? Claro. Sí, es doloroso, Magali. Yo también, por eso también estoy dando un paso al costado. Yo le deseo toda la suerte del mundo. Yo voy a tratar de hacer mis cosas por mi lado. Llevar y manejar mis cosas por mi lado. Mi trabajo, todo. Y lo único que yo puedo decirle a Dayana, ahorita en vivo y todo, muchas gracias por todo. Se acabó este ciclo. Que te vaya muy bien. Te deseo de todo corazón. Y ya sabes, yo te quiero mucho. Eres una persona a la cual aprecio y tú lo sabes por qué. Y nada, si algún día tú me perdonas, de corazón, bacán, gracias, perdóname. Pero creo que ya no está como para yo insistirle o como para volverle a decir si es que ella me perdonará. ¿Sabes qué? Hay que regresar. Pero si tienes una esperanza de que ella te perdone. Como amigos, llevar de repente una amistad, así ella no quiera trabajar conmigo, genial, normal. O sea, pero... Eso es mentira, llevar una amistad después de todo el daño que se han hecho. Pero tú estás bien sentida, mira. ¿Por qué estás llorando? Porque ella te está convenciendo toda la palabrería barata. No, no, ¿cuál palabrería barata? Dayana, no, no. Quiero saber por qué está llorando. Yo no estoy llorando. No estoy llorando. Está llorando. Ya todo el maquillaje que te está corriendo ahorita. No, no está con maquillaje. Madrina, escúchame, madrina. Yo no tengo por qué llorar. Ahora ya está en mi lugar donde tengo que estar. Ay, ya me parece bien, porque eso de verte lloriqueando acá, no nada que verá. No, pero no está llorando. Yo te dije, no está llorando. No, ni tiene por qué hacerlo. Claro. Sería gastar lágrimas por las puras. Exacto. Claro. No, madrina, escúchame, madrina. Él no te merece. Él no te merece. Ya te lo demostró una y otra vez. Por eso ya me di cuenta, ya me di cuenta tarde, pero me di cuenta. Qué bueno que te diste cuenta, porque este hombre no te merece. Así vaya y se arrodille y te diga, perdóname, seamos amigos, no importa, trátame como tu chute. Que primero se perdone él y después te aprenda a pedir perdón. Muy bien, me parece muy bien que estés, que es su fortaleza. Me parece bien, de verdad, porque tú sí te has portado bien mal, te has portado por un chancho. Y yo lo reconozco, yo lo reconozco, Madale. Yo ni siquiera no. Peor que Domínguez. Ni siquiera estoy poniéndome en peros de decir, no, que eso claro no. Peor que Álvaro Roth. Lo único bueno es que has sido y has apechugado y no me has venido acá con mentiras absurdas, ¿no? Y has dicho, bueno, sí, yo, fue mi error. Claro, ha sido todo mi error. Pero ha dicho toda la verdad. No, lo he dicho que es mi error. ¿Qué verdad más tendría que decirnos? ¿Qué cosa está callando? A ver, ¿nos has dicho toda la verdad? Claro, yo he dicho que, o sea, en qué momento, bueno, no la mencionaba ella. Yo he dicho que toda la culpa es mía. Que todo lo que ha pasado es por mi culpa, por mis inmadureces, por mis actitudes. Y a veces. Y por mis acciones. O hay una cosa que él nos está ocultando. ¿Algo nos está ocultando? ¿Qué? Algo nos está ocultando. Yo solamente voy a decir tiempo al tiempo y el tiempo me va a dar la razón. Oh, ¿qué sabrás tú que no nos quieres decir? O tú ya tienes una nueva enamorada ya. Y por eso es que estás diciendo, ah, ya, chao, gracias, Dayanita, ya, chao, hasta aquí no más. Y por eso que has estado buscando la forma que ella te bote de su lado. No, por el momento no. Por el momento no. Ya te vamos a empayar, Topito. Tranquilo. Bueno, Topito, ¿y vas a seguir acá en ATV? Sí. ¿Ah, sí? ¿Y también en la Casa de la Comedia? Sí. ¿Y solo tienen un show, dice, ah? ¿Solo les queda un show? Claro. Dayanita, solo un show más y ya. Un show más, dice. Ah, el último show. El último show, bueno, roguemos que viajemos. ¿A dónde van a viajar? ¿A dónde? ¿Dónde es? A Puerto Maldonado. Roguemos que viajemos, no sé. Ah. ¿Lo vas a bajar? Bueno, es normal. Si es que no voy, para mí, normal. Oye, pero debe ser difícil, ¿no? Puerto Maldonado, sentarse en un avión al lado de la persona que te echó tantas cosas. ¿Vas a soportar cuánta, una hora, hora y media de viaje junto a esa persona, estar con él, compartir de repente, mirarlo en el mismo hotel, subir al show con él? Debe ser bien difícil. Es una situación bien incómoda. ¿No te sientes incómoda? Dayanita. Ya aprendí, Magali, aprendí a sobrellevar. Bueno, como te vuelvo a repetir, no sé si viajaré con él, no sé. Yo estoy viendo la manera de no, ya, como yo te lo dije, te lo dije en el último programa que estuve contigo, no pienso vincularme con él, de sentarme a conversar, porque yo ya no quiero conversar absolutamente nada con él y quiero estar súper bien, tranquila, relajada, en mis proyectos, en mis negocios y en todo lo que se viene. Perfecto. O sea, claro, es que es lo más sano. Yo creo que después de una relación tan tóxica, yo creo que eso es lo más sano. Yo también lo he entendido. Yo también estoy tratando de sacar mis cosas por mi lado. Lo has entendido recién en el último programa, lo has entendido. Claro, recién lo he entendido, pero lo entendí, Dayanita. Pero recién. Lo entendí. Pero recién, recién, antes que te sientes ahí en ese programa, recién lo has entendido. Pero tiene que empezar por irse de tu mismo edificio. No, eso díselo a él, Magali. Yo no tengo por qué irme porque yo vivo ahí. Yo voy a irme de ese edificio, ya hablé con el señor y todo, como te comenté. Pero tengo que esperar lo de lo... que se cumpla el mes, pues, ¿no? De mi garantía. Que se cumpla el mes de su garantía, dice. Y se va. Pero hoy día es 3 de mayo. ¿Cuándo se cumple el mes de tu garantía? ¿Está bien en junio, dice? ¿En junio se va? ¿En el más duro? Pero y ahí puede ir y te toca la puerta y dice, vecina, tiene un poquito de azúcar, vecina. Pásame un vaso, un vaso con una cuchara. Y a ver, por eso es que no se va, pues, un mes ahí. Porque es que lo que pasa es que él ya te conoce. Ya sabe que tú varias veces has dado tu brazo a torcer. Entonces él ahora con el pretexto de vecina, una cucharita, vecina, un vasito, vecina. No tengo televisor, vecina. ¿Puedo ver televisor allá en su cama, vecina? Vecina, no tengo frazada. ¿Me puede usted prestar una frazadita, vecina? Tengo frío esta noche. En Lima ya está haciendo frío, vecina. ¿Ya ves? Papás viene a tocarle la puerta como al inicio. Tiene un mes para 50 mil pretextos. No, pero o sea, ya... Bueno, Magali, mañana no te pierdas... Magali, mañana no te pierdas el velorio de Topito en JB en ATV. No, si han sacado ese esquelet. Perfecto, no me voy a perder el velorio de Topito en JB. Si han sacado ese esquelet. Eso va a estar graciosísimo. Mañana hay que ver JB en ATV. Sí, porque la Dayanita te habrá soltado todo su veneno sin guión. A partir de las ocho y media en punto. Y la otra semana posiblemente se venga el velorio de Dayanita. No, no creo. Eso ya es chiconería. De mí nunca va a haber ni un velorio, mi amor. Yo siempre voy a estar viva. A mí me dijeron que si funcionaba el velorio de Topito, iba a ser el velorio de Dayanita y el velorio de Cachito. Si han hecho el velorio, han hecho el velorio de Alfredo. Han hecho. Pero es que Alfredo, es que sí, es que a veces hay que darle... Es que el Alfredo sí es... A veces hay que velarlo, Alfredo. O sea, yo lo tomo como me dijo el jefe. Yo lo tomo como... Es comedia. Es comedia y lo que te digan y lo que no te digan... Pero tiene todos los requisitos de la vida real, por eso funciona. Pero es comedia, me dice. Es comedia y tú no tienes por qué picarte porque tú trabajas en un programa cómico. Claro, es cierto. Y tu vida tienes que reírte de los hechos que te pasen. Claro. Bueno, Topito, muchas gracias por haber venido. Gracias, Dayanita. Voy a ver mañana, no me voy a perder ese capítulo. El velorio de Topito. Claro, en sentido figurado, en sentido de comedia, ¿no? Ya vas a ir su cherry, mira. Sí, solamente para decir que voy a estar el 25 de mayo, a partir de las 8 de la noche, en el Club Recreacional Borta. ¿No? ¿De quién es el evento? ¿No vas a estar tú? Sí, ahí voy a estar yo. Yo sí voy a estar ahí. No, está invitado porque le habrán pagado. Yo sí voy a estar ahí. Binomio de Oro. Ex-binomio de Oro. Ex-binomio de Oro, ok. Muy bien, Topito. Muy bien. Vamos a ir a ver si se llena el local. Bueno, nosotros de esta... Gracias. De esta telenovela de la vida real, vamos a otra de la vida real. Dos actores muy conocidos, uno de ellos un galán, William Levy, un galán de muchísimas telenovelas. Aparentemente llevaba una vida con altibajos, pero más o menos feliz con su esposa Elizabeth Gutiérrez. No es su esposa, la mujer con la que tuvo dos hijos y con la que vivió por más de 20 años. Ahora, al separarse, después de una última infidelidad del actor, que él sigue negando, se ha destapado una olla de grillos. Ellos dos vivían en una situación...